¡Suscríbete! Ya se espera con afición y viene el momento. La pone hacia adelante Luis Cárdenas, la baja ya. Y da también de mantas caro, de todos los trapos, de todos los letreros que hay. En los que no deja de alentar la gente. Y sobre todo con el más representativo de los últimos tiempos, en la vida y en la cancha. Gente, Lucas González, da dos pasos hacia adelante, lo deja solo, pero luego aparte ni brinca. La pandilla quiere más, quiere fiesta y por supuesto también el toro Vincent Jansen. Con un fútbol leal que les permite. Dos en los que a lo mejor probablemente pueda venir un choque. Y que el tema de no continuar en la conca, no creo que se vaya a dar. Con otras grandes figuras de rayados. Saber los momentos en los que vaya el equipo de rayados y también... Jürgen Damm, que fue factor también para avanzar. Se van a enfrentar al Philadelphia Union. La actividad de la lacuelense. Y bueno, forman parte de este pelotón de la con Jansen. Que me parece, me da la impresión, Caro, en la última tuvo para más. Sí. Por ahí Ortega. Levanta las manos haciéndose el inocente. Y bueno, no lo concede el canadiense. Dice, no, mira, voy dos por cero. Vida y corazón. Les llevaremos la crónica de esta segunda parte. El equipo visitante es el que... Equipo nuevo, sí destacado en una liga dominicana que apenas da sus primeros pasos. Ante un gigante como es Rayados de Monterrey en la categoría. Pero con ese profesionalismo, con el sello que tiene Matías Masmutla. Al menos con esa dignidad, con ese ímpetu. El balón lo está tirando en largo. Aquí quiere hacer una de fantasía Vincent Jansen. Pero no le funciona. De todas maneras, Rayados está obteniendo... ...entrolando City Football Club contra Atlanta United. Comenzamos a las 2.30 del este. Una 30 del centro. ...Ihuita. Rápidamente nos hemos acostumbrado al barco. Hoy que lo... ...defensivo del equipo de Monterrey. La recuperación en el salto. Con el Monterrey porque supo que le iba a este equipo. Y ahora me acaba de escribir que su hijo está debutando en la... ...que sabemos que tiene. Buscaban a Funes Mori. Creo que está en posición fuera de juego. Pero no le llega, de todas maneras, a él la pelota. Luchar hasta el último instante y lograr lo más que se pueda. Aquí Osuna que tiene problemas para recibir. Pero alcanza a retrasar la pelota para Francisco Ortega. Que hace el cambio de juego. En construir, sigue, corre, que corre Vincent Jansen. Espantapájaros y atención, viene el centro. El cartón amarillo. Y fíjate un dato que nos pasa Diego Armando Medina. Que está pendiente de la transmisión. La importancia de Jansen que te juega de poste, ¿no? Te juega de poste. Respondiendo en la cancha, en la vida como en la cancha, Toño. Bueno, pues también la vida da muchas vueltas representando a Argentina. Y en un futuro. Localismos o nacionalismos. Me da gusto porque es un equipo que intentaban con Funes Mori. Ahí la tiene el mellizo. Le llegan por la espalda. Pero en cinco o seis años, pues que ha sido un profesional. Toño Nelly, porque sí, creo que había mucha molestia. Y en parte, creo, tienen mucha razón, ¿no? La gente presiona a los visitantes rayados. También empieza. Tratando de hacer la bicicleta. Viene con el centro de Zurda. En una zona donde no encuentra a nadie. No mira más cara del fútbol mexicano. Y como tal, tiene también esa responsabilidad. Obviamente, todo se tiene que plasmar en el campo. Y, bueno, por ahí. Ya decía Toño Nelly, ya un equipo de Panamá. Logró derrotar al todopoderoso Rayados. Son Gutiérrez, el rebote que le va a quedar nuevamente. A los guerreros de Pantoja, que ahora sí se vale, ¿no? Vamos a ver si terminan con este, ¿verdad? Sí, claro, se tiene que cuidar. Ese es el tema. Y ahora se aventa un clavado. Le hace enfrente a una pandilla que, por ahora, vemos al toro bien científico en vivo. Por Tudén. Podría ser la última llamada para el subcampeón del fútbol mexicano. No, la mata. Con la papada, pero la mató. Exacto. Weygen. También el ruso Samojini, Antonio Nelly. Terminación, Poncho, ¿eh? La fue a buscar. Una flotadita, una flotadora. Ahora, esas que son perfectas. Y ahora, pues, se agrega este dato, ¿no? Que la... El partido sí ha caído, como decías, en un impas. Pero hay un manejo de la plantilla. Ya hemos visto, ruso, lo que ese repechaje puede ocasionar. Y, pues, si se puede evitar, es mejor. Claro que no se lo privaron. Así es, el ambiente, el ánimo hizo valorar mucho las pequeñas cosas, los pequeños detalles. Tenerlos en tu columna vertebral, me gusta mucho lo que funciona este Monterrey Pantoja y el ganador de Columbus Esteli. Así que, pues, las tendencias hoy de los rayados del Monterrey. Va el trazo largo para un Dorland Pavón que sigue incansable, corriendo y corriendo. Hay 22, 23 grados, pero hay mucha humedad en el ambiente. Entonces, ganar títulos internacionales y, por supuesto, también ganar el Clásico Rey. Sí que está tomando posición ahí en esa zona del campo. Luego, Dorland Pavón que hacía carrera por ese lado. Alá, que, bueno, se tuvieron que posponer, pero parece que ya... Fernández, Gabriel, Ortega. ¿Qué dice? Lo que es dentro del campo de Juan de Suscente. El toque de Banduciel para Bausa. Va a salir Macaño. No llegaba. Sí, no llegaba el arquero. Estuvo bien Ortega en esta. Pero tallo largo para buscar Arguello. Este es Arguello. Insiste Katz ahora. No podía, Nicolás. La marca de Ortega en la salida. La Katz. Largo envío y Ortega para devolver. Hace un ratito y un ratito. Los tiempos con el resultado a favor. La Crema también. Pero tallo largo de Ortega para buscar a Copetti. Está habilitado. Yo, gesto. Mucha indicación para el Chocho que vuelve hoy a dirigir a La Crema. Un resultado negativo. Perdeu para o Botafogo en su acción. Y también por Capixaba. Y el Atlético Rafaela. Jogó solamente una vez. Y estreó venciendo el Botafogo en el Río de Janeiro. Fica en la provincia de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe. ¡Vamos! Luis Guilherme tenta devolución con Tales. Y el pase acaba no llegando. Fue a equipe a folgar. Batida para frente, el Cícero Clebson. Bala longa para la corrida del Flávio. Acabó no passando por Ortega. ¡Vamos! 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 A cobrança. Sobra do Natan. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!